Música Muchas veces las familias llenas de desesperación pues dejan a los niños en la calle. Música Adolescentes de 13, 14 años que están descalzos, que están mal vestidos. Música Encontramos los niños de la prostitución, encontramos los niños que ejercen en muchos bares, en muchas partes, niños y niñas, pues la prostitución infantil, lo cual genera un sometimiento y un abuso de estas poblaciones. Música Y que llegan, ¿por qué? No tengo familia, mataron a mi mamá, mataron a mi papá, estoy solo, mi abuelita me trajo y me dejó aquí. Música 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 La terapia esencial es el amor. El amor se convierte en un medicamento imperial para toda enfermedad y dolencia. Cuando el niño siente que es acogido, cuando el niño siente que los educadores están preocupados por él, el niño que viene de la violencia, que viene de la inconformidad en la calle, del maltrato, que se torna agresivo, cambia. Cambia el niño, cambia. Música 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 Yo estoy convencido de que un muchacho no es un problema. Un muchacho es una oportunidad. Un muchacho tiene un potencial infinito. Un niño es como un santuario. Un niño es una danza de la creación. Música Nosotros sabemos que el niño se deja intervenir, a pesar, es lo que llamamos la resiliencia, ¿no? La capacidad del hombre de nacer y renacer continuamente. Música Cuando el niño comienza a hacer el yoga, cada día, mañana y tarde, cuando el niño se sienta y cierra sus ojos y comienza a hacer la meditación, cuando el niño hace el ciris, el niño se abre a un campo de posibilidades infinitas, como dice Maharishi. El niño se le abre el mundo y entonces el niño descubre su naturaleza esencial, que es el amor. Música Música Y pues yo he visto miles de muchachos pasar por la fundación y cada caso es algo, como dicen, alucinante ver a este muchacho, cómo llegó y cómo está ahora, cómo es un profesional, eso a uno lo llena de mucha, es una gran gratificación. Música Cuando llegué aquí no tenía nada, ahora tengo juguetes, ropa, amor, comida, y todo. Felicidad y el cariño de ellos. Música Ella es excelente. A ver, un número. ¡Felizco! ¡Felizco! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Felizco! 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 Yo pienso que todos estamos comprometidos, en la transformación del mundo que nos ha tocado vivir y tenemos que dejar este mundo mejor del que encontramos. Yo pienso que la solidaridad... El tigre mono... Yo voy a ir aquí, 18, 18... Tengo buenos y me acuerdo. Entonces yo pienso que la solución está dentro de cada uno. Dentro de cada uno de nosotros hay un santuario. En el momento en que nos queremos refugiar, podemos entrar en él. Y entonces las soluciones vienen de la respuesta de cada uno. Sumadas son muchas soluciones. Globalizar el amor. Noticias de este lugar. ent génial. Estar el amor. Te van a ser muy knowing body. Ou para siempre. Estar el amor. Obión. Tenemos muchas respuestas. Amén. Gracias por ver el video.